La salud del suelo es el cimiento sobre el cual se erige toda la agricultura próspera y sostenible. Un suelo saludable no sólo es un sustrato donde las plantas se enraízan, sino un ecosistema vivo y dinámico que alberga una vasta diversidad de microorganismos, insectos y otros organismos que interactúan en un complejo entramado de relaciones simbióticas. Estas interacciones naturales son fundamentales para mantener la fertilidad del suelo, la disponibilidad de nutrientes y la capacidad de las plantas para resistir enfermedades y plagas. En el corazón de un suelo sano reside una rica matriz de materia orgánica que actúa como un reservorio de nutrientes esenciales y agua. Esta materia orgánica no sólo mejora la estructura física del suelo, permitiendo una mejor infiltración y retención de agua, sino que también contribuye a la formación de agregados estables que reducen la erosión y aumentan la capacidad del suelo para soportar maquinaria agrícola sin compactarse. La presencia de microorganismos como bacterias y hongos micorrísicos es clave en este proceso, ya que descomponen la materia orgánica, liberando nutrientes de manera gradual y formando asociaciones que mejoran la absorción de minerales por las plantas. La importancia de mantener la salud del suelo se refleja directamente en la productividad agrícola. Suelos saludables promueven un crecimiento vegetal vigoroso, lo que se traduce en mayores rendimientos y en la producción de alimentos más nutritivos. Además, la salud del suelo está intrínsecamente ligada a la resiliencia de los cultivos frente a condiciones adversas, como sequías o ataques de plagas, lo que reduce la dependencia de insumos externos como fertilizantes químicos y pesticidas. Para preservar y mejorar la salud del suelo, es fundamental implementar prácticas agrícolas sostenibles, tales como la rotación de cultivos, la incorporación de cultivos de cobertura, la reducción del laboreo intensivo y el uso de compost y enmiendas orgánicas. Estas prácticas no solo protegen y mejoran la estructura y fertilidad del suelo, sino que también contribuyen a la mitigación del cambio climático al aumentar la capacidad del suelo para secuestrar carbono. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!